Ya no hay confianza en el Príncipe Harry, desde setas mágicas hasta una paliza fraternal. Spurr hizo que la firma se preparara para una guerra total. Las consecuencias de Megxit continúan mientras el Príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, siguen lanzando bombas con sus confesiones. En julio del 2021, Harry publicó un comunicado sobre unas memorias que planeaba publicar, anunciando, Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me convertí. El autor Christopher Anderson afirmó que el rey Carlos III estaba aterrorizado de qué secretos embarazosos podrían revelar las memorias que Harry no contó ya a todo el mundo en su entrevista con Oprah y Meghan y en su docuserie de Netflix. Anderson dijo a E.T. También añadió que el rey se sentía traicionado por la última revelación de su hijo. Page Six informa de que la firma estuvo pensando en todas las historias posibles que podrían incluirse, como cuando Harry se peleó con William, el Príncipe de Gales, por Meghan y acabó encima de un plato para perros. La fecha de publicación del libro se retrasó tras la muerte de la reina Isabel II, pero eso no impidió que la realeza tomara medidas drásticas en relación con las memorias del Príncipe Harry. Tras la noticia de que el Príncipe Harry publicaría sus memorias, la realeza se puso en modo de control de daños, algo en lo que ahora son expertos. Gracias a la entrevista del Príncipe Andrés en BBC, Page Six informó que la firma y el personal de alto nivel crearon una sala de guerra de facto, para luchar contra las inevitables consecuencias causadas por los labios sueltos de Harry. Y no es solo el libro para el que trazaron una estrategia de defensa. También hay que hacer frente a la entrevista de Harry con Anderson Cooper y Good Morning America. Un pasaje de las memorias describe una pelea entre Harry y William. Harry afirma que su hermano se puso frenético. Luego pasó a escribir, «William se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido, muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó el collar y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, con los trozos cortándome». Spare fue finalmente publicado el 10 de enero del 2023. The New York Times informa de que Harry ya creó una gran set de lectura de sus memorias con una serie de videoclips de adelanto de entrevistas promocionales. En los avances, Harry cuenta todas las causas de su tensa relación familiar. La familia real tenía todo el derecho a estar en guardia. Las memorias del príncipe Harry eran más explosivas de lo imaginado. Según BBC, Spare se lee como parte confesión, parte crítica y parte carta de amor. Afirman que se lee como el mensaje de ebrio enfadado más largo de la historia. Y una cosa es segura, no se contuvo. Harry explicó que el título hace referencia a su apodo de la infancia. Repuesto viene de la frase El heredero y el repuesto, acuñada por la nobleza como broma en 1898. Pero Harry no le ve la gracia y escribe en sus memorias. Fui convocado para proporcionar apoyo, distracción, diversión, y si era necesario, una pieza de repuesto, un riñón quizá, una transfusión de sangre, una pizca de médula ósea. Squire enumeró algunas de las partes más incómodas, incluyendo la confesión de Harry sobre tomar setas alucinógenas, matar a 25 soldados talibanes mientras servía con el ejército británico en Afganistán y sufrir congelaciones en su miembro masculino. E! News afirmó que el príncipe Harry se desahogó al detallar cómo creció dentro de la extraña pecera que es la familia real británica, y sus temores de que Meghan Markle nunca saliera con vida. Mientras tanto, la firma ya no confía en el ex repuesto real luego de sus revelaciones, y definitivamente no lo llamarán ni para una charla. Una fuente dijo a Mirror, Había muy poca confianza antes de estas últimas escenas, pero no queda ninguna confianza en absoluto para que Harry vuelva.